¡Hola! ¿Cómo está toda mi youtuber audiencia? Y por supuesto, mis queridos estudiantes. Como siempre, les habla la profesora Mariel Sahil. Y hoy continuamos con nuestra sección ¿Cuánto saben mis estudiantes sobre microbiología médica? Hoy tengo el agrado de presentar a un grupo de alumnas muy proactivas, ya las van a ver, que van a estar respondiendo preguntas sobre un tema muy importante, la resistencia antimicrobial. ¡Bienvenidas, muchachas! Gracias por haber aceptado la invitación. Al final te voy a decir cómo puedes apoyar a este grupo para que gane la competencia. Bueno, comencemos. Mi primera invitada es la bachiller Jocelyn Romero. Ella tiene 22 años, es estudiante de medicina y es voluntaria en la Cruz Roja. Tu pregunta es la siguiente. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Hola profesora Mariel Sahil, muchas gracias por la invitación. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos. Pero antes quería aclarar qué es un antibiótico. Estos son medicamentos que han sido diseñados exclusivamente para tratar infecciones bacterianas. No de otro tipo de microorganismos, solo bacterianas. En la actualidad existen muchos tipos de antibióticos. Por ejemplo, se clasifican en penicilinas, cefalosporinas, carvapenémicos, traciclinas, etc. Cada uno con un mecanismo de acción distinto. Por ejemplo, las penicilinas van a atacar la pared de la bacteria, haciendo que ella estalle y muera. Mientras que las tetraciclinas no van a matar a la bacteria, sino que van a inhibir su crecimiento, paralizando la síntesis de sus proteínas. Es importante que cuando un médico receta un antibiótico, él debe tomar en cuenta distintos aspectos. Por ejemplo, la historia médica de este paciente, que no sea alérgico a este antibiótico. El tipo de infección que, por supuesto, está causando la enfermedad. Y las pruebas de laboratorio que en muchas ocasiones van a permitir reconocer qué tipo de bacteria está causando esta infección. Por eso es tan importante que los pacientes sigan al pie de la letra las instrucciones dadas por el médico para, entonces, asegurar la efectividad de este antibiótico contra esa infección y evitar que se produzca una resistencia bacteriana. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una resistencia bacteriana? Esto ocurre cuando una bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Es común, es normal que en la naturaleza ocurran las resistencias bacterianas a los antibióticos. Sin embargo, debido al uso recurrente de estos medicamentos en nuestra sociedad, entonces las resistencias bacterianas están ocurriendo con más frecuencia y de manera mucho más rápida. Es importante atacar este problema que tenemos en nuestra población porque, lamentablemente, en el momento en el que ya no existen antibióticos que sean capaces de atacar nuestras infecciones bacterianas, entonces neumonías bacterianas o infecciones comunes causadas por bacterias van a ser mortales nuevamente e incluso procedimientos más complicados como una cirugía corazón abierto, entonces van a ser mucho más peligrosos. Entonces, bueno, continuemos. Muchas gracias. Muy bien, Jocelyn. Gracias por aceptar el reto. Ahora es el turno de Ibraiana Rodríguez. Ella es chef de cocina internacional, integrante del grupo de eventos de COESBICOP, Comisión Estudiantil para el Bienestar de la Comunidad Profesoral Activa de la Facultad de Ciencias de la Salud y es voluntaria de la Cruz Roja. También es creadora de Cheesecake Mania, creo que lo dije bien, y realiza tortas de queso con variedad de toppings. ¡Ay, qué rico! Yo quiero ya una. Valga la cuña, hasta yo, pues, quiero comprarme una. Tu pregunta es, ¿cómo se hacen resistentes las bacterias a los antibióticos? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos de diferentes maneras. La principal es mediante la presión selectiva. Esta se produce cuando todas las bacterias no son sensibles al antibiótico que utilizamos para tratar la infección y las bacterias que sobreviven pueden seguir multiplicándose. Esto genera una población bacteriana que va a ser resistente al antibiótico al cual se ha expuesto la bacteria. La presión selectiva es un proceso natural que a veces puede ser lento pero que nunca puede pararse. La sobreutilización del antibiótico ayuda a acelerar la selección de las bacterias resistentes. Las bacterias también se vuelven resistentes cuando transmiten el material genético de una bacteria a otra. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo pueden hacer mediante los plasmidos. Los plasmidos son fragmentos de ADN bacteriano que se transmiten entre bacterias. Es importante acotar que algunos plasmidos permiten que la bacteria produzca una enzima que hace que los antibióticos no sean útiles. Cuando el plasmido se inserta en otra bacteria la resistencia a los antibióticos puede extenderse de una manera fácil y rápida. Adicionalmente a esto, cuando el material genético de una bacteria cambia o muta espontáneamente este cambio genético puede generar resistencia. Con el tiempo, una bacteria puede hacerse resistente a más de un tipo de antibiótico mediante diferentes mecanismos. Esto nos puede llevar a las llamadas superbacterias que son bacterias resistentes a diferentes clases de antibióticos. Las bacterias resistentes pueden transmitirse de una persona a otra mediante la tos, el estornudo o las superficies contaminadas. Que el que otro hecho se y suya bote se viz. Excelente respuesta, Ibrayana. Viene ahora Blanca Salazar. Ella es estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo. Tiene 22 años de edad. Es profesional en imaginología de la Universidad Arturo Michelena en medicina estética de la Universidad de Carabobo y es emprendedora Luar Cosmetic BE. Como pasatiempo tiene leer, hacer ejercicio y ver películas. Sus medidas son 90, 60... Ah, no, perdón, esto no es en este programa. Cualquiera se equivoca con estas chicas tan bonitas. Tu pregunta es la siguiente. ¿Por qué es un problema la resistencia a los antibióticos y quiénes tienen más riesgo? Las bacterias resistentes han alcanzado niveles peligrosos a nivel mundial. Tanto así que la OMS ha declarado informes recientes que ya se ha llegado a niveles alarmantes en varias partes del mundo como en Europa. Según el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos 2019-2021 del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España declaran que Alrededor de 33.000 personas anuales en Europa fallecen debido a infecciones hospitalarias. Todo esto es causado a estas bacterias, a bacterias resistentes, tomando en cuenta que son cifras muy elevadas. De estas formas, las bacterias resistentes también ponen en peligro avances médicos. Estos avances son tratamientos contra el cáncer, trasplante de órgano, reemplazo de articulaciones, ya que estos procedimientos conllevan un alto riesgo de infección y los pacientes para recibirlo necesitan antibióticos eficaces para estas infecciones. No siempre se dispone de fármacos alternativos para este tipo de infecciones y cuando se encuentran o cuando hay son menos eficaces o puede crearles reacciones adversas al paciente como serles tóxicos. Esta infección por bacterias resistentes puede afectar a cualquier persona, pero hay un grupo de personas con mayores riesgos y estas personas son personas con pacientes hospitalizados, con cirugías complejas, trasplantados, pacientes que recibe tratamientos de quimioterapia, con tratamientos de diálisis, con tratamiento de inmunosupresores, son algunas de las personas que entran dentro de este grupo de alquileres. ¡Felicidades Blanca! Muy buena respuesta. Es el turno de María Ángel Rojas. Ella tiene 23 años de edad, es estudiante del tercer año de medicina en la Universidad de Carabobo y tiene un diplomado en medicina estética en la Universidad de Carabobo. Es profesional de pastelería, es emprendedora de sugari y su pasantiempo es crear postres distintos, leer y mantener una buena vida activa con el ejercicio. ¡Qué bien! Tu pregunta es ¿Cómo se propaga la resistencia entre las bacterias y por qué aumentan las infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos? Buen día, profesora María Elsa. Muchísimas gracias por la invitación a su canal el día de hoy. Para responder la duda que me planteo, debo responder que las bacterias resistentes se propagan en el medio ambiente de diversas maneras. La primera puede ser por un contacto directo de persona a persona en donde la persona en presencia de síntomas o no puede contagiar a las demás personas. Esto puede darse por un contacto directo o indirecto. Es decir, por ejemplo, una persona al toser deja bacterias resistentes en una superficie y otra persona es propensa a contraer estas bacterias. Es por esto que el lavado de manos se hace sumamente importante y esto es algo que ya todos conocemos debido a la situación actual de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. También es posible una propagación de animal a personas porque hay bacterias resistentes que son muy comunes en el intestino o en las heces del ganado que normalmente consume antibióticos. Y las personas más propensas a contraer estas bacterias vienen siendo los ganaderos y los veterinarios porque son aquellas personas que están en contacto directo con estos animales. Otra posible causa es por la contaminación de la comida y esto se debe al uso de antibióticos en la agricultura como mencioné anteriormente. Si ingerimos esta comida contaminada pues podemos presentar síntomas pero también puede que no presentemos síntomas y aún así somos portadores y transmitimos las bacterias. También puede darse una propagación de bacterias resistentes en las instalaciones sanitarias y aquí esto es alarmante y sumamente preocupante. Ya cuando hay muchos enfermos juntos y el uso de antibióticos es elevado pues se crea un ambiente idóneo para la propagación de estas bacterias resistentes. También el hacinamiento y la mala higiene del centro puede darse puede dar un ambiente perfecto para contraer una infección. Otro caso que podemos ver de propagación es en los viajes internacionales cuando un viajero visita un sitio en donde la resistencia bacteriana es elevada entonces aquí la persona contrae el viajero contrae la bacteria y puede propagarla a otro sitio que visite normalmente. Pues esto es un proceso natural que no podemos detener pero sí lo podemos frenar. Esto se debe normalmente al uso inadecuado e incorrecto o innecesario de los antibióticos por parte de los pacientes y estos normalmente suelen automedicarse la mayoría de las veces. Pero también puede haber al uso inadecuado de los antibióticos en una instalación sanitaria cuando recetan el antibiótico innecesariamente o cuando recetan el antibiótico incorrecto o durante el tiempo que no es el adecuado. De acuerdo al CDC un antibiótico se receta incorrectamente la mitad de las veces. Por ejemplo un antibiótico no resuelve aquellas infecciones que son virales como la gripe común algunos dolores de garganta no necesitan antibióticos o la mayoría de las sinusitis. También los antibióticos suelen utilizarse en los animales para aumentar el crecimiento o prevenir las enfermedades en estos. Y esto contribuye a que muchas bacterias se hagan resistentes a fármacos que son importantes para la salud humana. Bueno pues espero haber podido aclarar las dudas y nuevamente profesora María muchísimas gracias por haberme invitado a su canal. Muy importante todo lo que has comentado María Ángel sigamos con Yeliza Rodríguez ella es estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabó. Su hobby es la manualidad dibujar pintar es una de sus mejores pasiones realmente Yeliza ¿podrías darnos unos ejemplos de bacterias resistentes a los antibióticos urgentes graves y preocupantes? En el año 2013 es decir bastante reciente el CDC identificó las 18 amenazas más graves de resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos dichas amenazas dieron a conocer tres tipos de clasificaciones tales como urgentes graves y preocupantes dentro de las urgentes nos encontramos con las enterobacteria ceais resistentes al carbapenes las infecciones por Echerichia coli y Clexiela resistentes al carbapenes están aumentando en las instalaciones sanitarias y son resistentes a todos o casi todos los antibióticos conocidos hoy en día también nos encontramos con la gonorrea como bien se conoce esta es una infección de transmisión sexual y esta produce una resistencia hacia la cefalosporina que es el tratamiento ideal para tratar la misma entonces cuando la cefalosporina ya no es la terapia de elección para tratar dicha infección pues se vuelve hasta más desafiante tratarla también nos encontramos con las graves y dentro de ellas se encuentra la tuberculosis como bien esta se encuentra entre las enfermedades más infecciosas a nivel mundial y que producen más muertes entonces estas están produciendo una resistencia contra los antibióticos de primera línea y pues se vuelve desafiante verdad y complicado tratarla también nos encontramos con las enterobacterias que producen un espectro extenso de beta-lactamasa estas bacterias producen una enzima que destruye una variedad de penicilinas al igual que tiene una fuerte relación con las cefalosporinas también nos encontramos con el estafilococcus aureus resistente a la meticilina el estafilococcus aureus es una de las infecciones bacterianas que produce más infecciones valga la redundancia en el mundo industrializado sabías que esta fue una de las bacterias que se descubrió que producía resistencia hacia los antibióticos también produce una resistencia contra las beta-lactamasa parecidas a la penicilina claro al igual que hay antibióticos que pueden contrarrestar la misma también a esta se le acarrea que produce hasta 11.000 muertes anuales en los estados unidos más que el efencema más que el efencema el vih sida y más que los homicidios juntos ay papá y bueno por último pero no menos importante nos encontramos con las preocupantes y de igual manera se encuentra el estafilococcus aureus como bien esta es una de las bacterias que se encuentra en la piel y que esta puede producir una infección a través de los catéteres o procedimientos quirúrgicos y que esta también es muy rara la infección aunque se han ya descrito hasta 14.000 casos en los estados unidos y uno en brasil y este que esta está produciendo una variedad de resistencia contra la vancomicina que es un antibiótico muy potente muy bien gracias Yelixa finalmente tenemos a Angélica Rodríguez de 23 años de edad a ella le apasiona la salud preventiva y promover los buenos hábitos alimenticios y deportivos tu pregunta es la siguiente ¿cómo podemos ayudar a resolver el problema que representa la resistencia bacteriana? un saludo profesora Marielsa muchas gracias por la invitación a su canal y la respuesta a la pregunta que usted me acaba de realizar es muy sencilla y es que erradicar este problema es tarea de todos y lo podemos hacer por medio de tareas tan sencillas como por ejemplo lavarnos las manos o lavar los alimentos antes de consumir un punto muy importante a considerar es que los antibióticos no sirven para tratar enfermedades virales como por ejemplo la gripe o un catarro común por otro lado es muy importante que mantengamos nuestro esquema de vacunación desde que somos niños y que lo vayamos actualizando a medida que vayamos creciendo otro punto a considerar es tomar las previsiones necesarias al momento de tener relaciones sexuales nosotros como personal médico también jugamos un papel fundamental en esta lucha y es que debemos tratar de ser lo más precisos posibles al momento de recetar a nuestros pacientes y también debemos educar a los mismos ¿cómo podemos hacerlo? lo podemos hacer por medio de campañas informativas o promoviendo información valiosa en las redes sociales como por ejemplo en esta plataforma para finalizar muchas gracias por esta entrevista y les regalo un poquito de humor había una vez una bacteria anaerobia que estudió para ser locutora de radio y cuando salió al aire murió muchas gracias importantísimo seguir estas recomendaciones para tratar de minimizar el aumento de la resistencia a los antibióticos y también evitar llegar a una era post-antibiótica similar a lo que se vivió cuando estos no existían bueno este grupo me parece que estuvo genial si te gustó este grupo y quieres apoyarlas a ganar la competencia ¿cómo lo puedes hacer? muy sencillo viendo el video hasta el final dándole me gusta dejando comentarios compartiendo con tus familiares y amigos y ganando suscriptores nuevos para el canal en sus manos youtuber audiencia está que ellos puedan ganar la competencia bueno eso es todo por hoy cuídense mucho nos vemos en el próximo video chao chao